Hola a todo el mundo, soy Daniel Álvarez y hoy vamos a hacer el unboxing del Deore M6100 1x12 Sabemos que está hace más de un año en el mercado, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder tenerlo Bueno, antes de empezar, les recuerdo que en la descripción está el link del grupo por si todavía está disponible en la página, ahí pueden ver el precio, lo pueden comprar y si no está disponible es porque ya se agotó Les recuerdo también, les dejo el link de la camiseta de Bicycle Garage que está disponible y hacemos envíos a todo el país Entonces, vamos a proceder a abrir el grupo y a sacar parte por parte para que vayamos mostrando y analizando Aquí tenemos el cassette, o piñones Bueno, vemos obviamente que es exactamente la misma estructura que manejan en el XT y en el SLX pues digo, la misma mecánica, ¿cierto? En este caso, vamos a quitar esta parte plástica que en realidad es un ensamblador para los que no saben Esto lo pueden poner en la rueda libre de la masa o manzana y deslizar directamente hacia adentro y es mucho más fácil de instalar En esta estructura o araña que vemos acá, vemos que están remachados Vamos a ver, 2, 4, 6, 7, 7 piñones vienen remachados y el resto vienen individuales Vamos a ver cuánto pesa Recordemos que viene desde el piñón 10 hasta 51 y pesa 592 gramos La herramienta para quitar y poner el anillo es exactamente igual a los anteriores Recuerden que la astría sí es diferente en los grupos de 12 velocidades de Shimano a los de 11 hacia abajo que se utiliza una astría pues que venía digamos tradicional de muchos años ya Aquí tenemos los rotores y en este caso les quiero recordar que este grupo es ensamblado en Colombia por el distribuidor HA Bicicletas y es esta la forma en que HA Bicicletas quiso ensamblar el grupo pero en todos los países se ensambla diferente y además la mayoría de los grupos, perdón, no ensamblan los grupos simplemente compran las partes distribuyen a las tiendas y cada persona lo ensambla como quiere o cada tienda pide las partes que quiera ¿Por qué quiero hacer esta salvedad? Porque en este caso, por ejemplo tenemos unos rotores de 160 milímetros adelante y atrás y ustedes lo pudieron haber visto digamos en internet con dos rotores de 180 o uno de 180 y uno de 160 y entonces van a decir vea, pero ¿por qué si yo lo vi en internet? Está así, ¿cierto? Cada país, cada página de internet lo arma a su antojo y en este caso HA Bicicletas lo ofrece con dos de 160 ¿Puede usted comprar después un rotor de 180 o 213? si hablamos para bicicletas de downhill si se puede si se puede, siempre refiérase a las capacidades del marco o suspensión a las que usted está usando ¿cierto? Entonces en este caso tenemos dos rotores de 160 milímetros RT64 que corresponde a la línea del Deore también porque quiero hacer énfasis en esto porque usted puede encontrar en alguna parte que le venden al grupo con rotores RT54 ¿cierto? O sea, de una gama menor o RT70 que es de una gama mayor como SLX ¿Por qué? Porque si en el momento de ensamblar el grupo un distribuidor dice no tengo los rotores y lo queremos sacar a la venta ya pues puede agarrar los RT70 y ponérselos porque son compatibles son de más gama alta va a afectar el precio obviamente quieren sacar un grupo un poco mezclado que sea compatible y más económico y entre esas cosas pueden poner unos rotores RT54 más económicos que le bajan un poco el precio al grupo entonces tengan en cuenta que si lo consiguen con diferentes especificaciones es por el distribuidor que lo quiso así o la tienda o la página online a la que estén comprando y eso afecta el precio sea para más o para menos entonces RT70 64 este es de sistema center lock cierto o anillo de cierre rápido porque están los RT66 y otros de Shimano que también venden para los de 6 tornillos pero el sistema de Shimano insignia es el center lock ok funda de cambios nada especial cadenilla tenemos la cadenilla M6100 1x12 o 1x12 no perdón 12 velocidades porque también se pueden instalar en sistemas los de maraton que son 2x12 que tienen una relación diferente esta viene con 126 links y son unidireccionales es muy importante el tema de la dirección porque tienen derecho y revés como sabemos que es unidireccional o para que lado ponerlo pues hay un lado de las platinas o de la cadenilla que no tiene nada de marcas y el otro donde dice Shimano M6100 y otras especificaciones y simplemente vamos a poner la parte que no tiene marcas hacia dentro de la bicicleta y la que si tiene marcas siempre va a estar mirando hacia afuera para que sea visible hacia nosotros ese es el derecho de la cadenilla si tienen de todas maneras alguna duda me ponen en comentarios la cadenilla no vale la pena pesarla además porque están los 126 links y eso se va a recortar por aquí tenemos los frenos los frenos 6100 aquí es otra de las variables que ustedes pueden encontrar tanto en páginas que hayan visto cosas que pueden venir con las mordazas 6120 que son las de 4 pistones en este caso es la 6100 que son de 2 pistones normal Daniel le puedo conseguir unas mordazas de 4 pistones e instalarlas si sea la 6120 sea la 7120 u 8120 XT o hasta la XTR se pueden instalar si se puede respecto a la manguera sigue siendo la manguera hidráulica BH90 que es la que se utiliza desde el Deore hasta la XTR que es la más rígida del alivio hacia abajo se utiliza la BH59 que es una manguera que no tiene tanta rigidez ¿en qué tiene que ver la rigidez? que transmite más potencia ¿cierto? entre menos rígida cuando imprimimos mucha potencia pues como no es tan rígida se tiende a hinchar y al hincharse está absorbiendo esa energía que nosotros queremos que transmita hacia el freno por el lado de la leva de freno tenemos ya lo he mostrado también en grupos anteriores porque de hecho esto es la misma mecánica que está desde el XTR que monté en el video en el canal hace como tres años la abrazadera ya no va en el punto donde iba antes porque cuando estaba aquí y nosotros frenábamos el flectaba y lo mismo que hablaba de la manguera se está chupando energía que no va a ir al frenado ¿ok? entonces lo que hicieron fue correr la abrazadera al medio y poner otro punto de apoyo que va en el manillar aquí de manera que ya tiene dos puntos de apoyo y no va a flectar así que va a tener un 30% más de potencia según las mediciones de Shimano ¿ok? de hecho se nos había olvidado también pesar los rotores vamos a hacer las dos cosas de una vez ponemos rotores primero y dice que pesan 322 gramos los dos con los dos anillos de cierre recuerden que estamos hablando de rotores de 160 milímetros de diámetro jugamos los frenos 610 gramos el par bueno otra cosa que se me olvidaba es que vienen con pastilla no vienen con pastilla de aleta esa es otra cosa que muchas veces reclaman cuando cuando compran el grupo y dicen oiga pero yo lo vi en tal página con la pastilla de aleta metálica esa es otra elección que cuando uno pide a Shimano uno tiene toda una cantidad de variables y entre las variables está pedir las pastillas con aleta sin aleta aleta metálica aleta resina sin aleta metálica o sin aleta resina cierto y en este caso es sin aleta y no alcanzo a ver si son de resina o no pero creo casi seguro por el color que son metálicas en esta pequeña bolsa de accesorios vamos a ver los cuatro tornillos que sujetan la mordaza tenemos dos pines que van en la manguera de repuesto y dos olivas para que esos repuestos porque cuando instalamos el freno que es otra de las variables que hay cuando uno va a pedir cosas a Shimano es el largo de la manguera normalmente se piden más largas para que le sirva a todo el mundo y después es más fácil recortar que tratar de conseguir otra manguera entonces aquí viene como el kit de accesorios seguimos con la palanca de cambios en este caso tenemos una palanca de cambios de montaje directo del montaje directo EB que es el último que sacó Shimano porque tenía varios tipos de I-Spec este es el último que han sacado que permite mover lateralmente la palanca de uno y medio a dos centímetros no recuerdo exactamente ¿cierto? y que además independiente de la posición en que esté la leva vamos a poder mover también el ángulo ¿cierto? entonces es muy importante que nosotros ya ponemos la leva en una posición que nos gusta y la palanca de cambios va a tener también una autonomía de poder ponerla en otra parte que me quede más cómodo para mí aquí tenemos la palanca para subir piñones tiene uno, dos, tres clics hacia arriba y para bajar tiene de a uno solo se puede pero en dos direcciones sea para este lado con el dedo gordo o si nos queda más fácil con el índice pero solo de a uno ¿por qué recalco esto? porque en Deori DSLX es así en el XT y el XTR el de arriba tiene el multi-release que quiere decir que tiene dos clics para bajar de uno o sea así como subimos de a tres acá en XT y XTR podemos hacer tac tac en un solo envión ¿cierto? y va a ser que podamos bajar más rápido los piñones es una de las únicas diferencias mecánicas que hay entre el Deore y hasta el XTR que no tienen el multi-release ¿ok? aquí tenemos el desviador trasero o tensor como le llamamos en Colombia pata de cambio le dicen en algunas otras partes y quiero también les pongo aquí la etiqueta de un video que tengo sobre tensores para explicarles que ya no existe tal cosa como vulgarmente llamamos el pata larga y el pata corta ¿cierto? hay GS y SGS y son para sistemas diferentes de transmisión o relaciones diferentes por ejemplo este es para el 1x12 y está el otro que es para el 2x12 y si vamos a medir la pata como yo lo muestro en el video que les estaba mencionando es casi el mismo largo el largo de la pata no hace que el tensor o desviador trasero tenga más capacidad para piñones más grandes eso es un concepto errado que tenemos o que se formó porque antes en algunos tensores de hace más tiempo era así ahora lo que más hace la diferencia es como la posición en la que han puesto la polea de arriba que inclusive en los tensores antes se tenía que poner o se ponía en el mismo centro del eje donde él se mueve ya la desplazan hacia atrás aquí este tensor nos damos cuenta que es el de 1x12 porque acá tiene una marca que es la que nos ayuda a alinear el tensor pero ese es otro tema de calibración y además dice 51T 51T o dientes que traduce que es para 51 los otros van a decir para 45 porque ese es el sistema de 2x12 Daniel puedo poner este de 51 en un sistema de doble plato para que quede 2x12 2 y 51 no se puede cierto pero es un tema más extenso simplemente no se puede y vemos que la estructura mecánica es exactamente igual a lo que vemos en SLX XT y XTR ¿en qué cambia? obviamente los materiales son mucho más diferentes y se hace que sea más pesado y eso es lo que ustedes están pagando más o menos vamos a pesarlo y la gramera dice que esta belleza pesa 318 gramos vamos por último con las bielas bueno en esta viene la biela izquierda pues que no tiene nada especial y es igual a la biela derecha que ya les voy a mostrar entonces no vale la pena sacarlo viene el eje de centro Holotec es el BB52 eso no ha cambiado con respecto al anterior es el mismo sistema y trae cuatro anillos de de separación para esos anillos deben saber cuántos se ponen de un lado y para el otro eso no es adivinando ni la línea de cadena eso depende del ancho de caja pero es otro video de eso es como para un tutorial mejor dicho el mecánico de ustedes debe saber cómo se pone y si no están los manuales de de Shimano ok entonces vamos a sacar por último la biela principal donde está la coronilla y vemos que las bielas de 12 o todos si todos los sistemas de 12 ya cambiaron el tema de tener una coronilla que se cambia quitando varios tornillos y pasó a un solo perno que es el mismo sistema que han empleado desde los rotores y ya pues lo van aplicando aquí también es mucho más fácil quitar un solo perno es muy rápido cambiar la coronilla tiene una estría que si bien en la página de Shimano no dice que es compatible pues es la misma estría que se maneja en SLX XT y XTR alguien me preguntaba por Instagram que si a esta biela 6100 se le puede poner una coronilla SLX posiblemente sí pero mi pregunta es para qué lo quiere hacer si su propósito es bajarle peso pues no vale la pena invertirle más en una coronilla SLX porque la diferencia de peso en solo la coronilla es muy poca ahora si es un tema de escasez pues ahí sí ahí sí vale la pena hacerlo ok estas son todas las piezas del grupo de ORE M6100 1x12 como viene ensamblado repito en Colombia se le puede cambiar el rotor a 180 si se puede repito verifique las especificaciones de su suspensión si aguantan un rotor de 180 o 200 si es para downhill y lo mismo los marcos porque si a un marco de cross country le ponemos un rotor de mayor diámetro algunos no lo van a aguantar y se puede reventar y esto no tiene garantía creo que es todo por hoy espero que les haya gustado este review este unboxing esperemos que sigan llegando las cosas de Shimano más seguido para que volvamos a meterle al canal todo este contenido que es el que más le gusta a ustedes y el que yo más disfruto haciendo nos vemos en el próximo video y el que más le gusta Gracias.